Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre resiembra de catleyas. Primero que todo, ¿por qué esta catleya la debo resembrar? La debo resembrar porque sus nuevas raíces están fuera del pote. Primera razón. Segundo, porque tiene raíces nuevas apenas emergiendo, no mayores a 5 centímetros. Tercero, porque tengo un sustrato totalmente invadido por el musgo, lo cual no es deseable para las catleyas. Por estas tres razones estoy tomando la decisión de resembrar. Ahora, hay dos decisiones. O partirla después de tres bulbos y dejar los bulbos traseros para que broten o arrancarla del todo. Lo que voy a hacer es partirla al tercer brote. Entonces, Daniel, por favor, vamos a desinfectar la tijera para poder efectuar la partición. Yo ya tengo preparada la matera a la cual la voy a resembrar. Es una matera P14 con muy buena aireación, como lo están viendo. Y de una vez ya le tengo el soporte para que la planta, cuando en el momento la vaya a resembrar, esté firme y sólida y no quede moviéndose. Porque es una de las características de que una planta se puede morir muy fácil si queda floja. Ya le tengo los amarres puestos y ya tengo ya todo listo para cuando efectuemos la resiembra. Gracias, Daniel. Entonces, vamos a contar el último brote, bulbo, el anterior y el tercero. Y aquí, en esta base, vamos a efectuar el corte. Entonces, cortamos bien. Ahí ya quedó cortado. Lo mismo, vamos a arrancar. Vamos a ver si, para evitar que se nos vaya a dañar, vamos a cortar las raíces que yo tenga por debajo. Que no me interesan. Porque las únicas que voy a cuidar son las que están adelante. Aquí ya tenemos la nueva planta. Esta es la vieja, ahorita la volvemos sobre ella, para que ustedes la miren, qué es el tratamiento que vamos a hacer. Vamos a quitar las raíces más largas, que son viejas, que no me interesan. Y aquí quedan únicamente las raíces nuevas. Quitamos todo musgo que haya. Podemos quitarle este capuchón para que la planta quede mucho más limpiecita y evitar así humedades en el cuello de la planta. Quitamos todo. Daniel, me hace eso un favor. Y la desinfectas muy bien. Ya desinfectamos. Mientras tanto, me desinfecta en la parte trasera, Daniel, también de este. Mientras, vamos a amarrar esta planta para que nos quede bien sembrada. Entonces, lo primero que hacemos es dónde la ubicamos. Entonces, la vamos a ubicar acá. Y vamos a amarrar muy bien este bulbo. Lo amarramos muy bien amarrado para que la planta quede firme. Y aquí hacemos otro amarre. De pronto, Daniel, dame otro amarre, por favor. Este lo podemos... Es muy importante que quede bien amarrado la planta antes de proceder a ponerle el sustrato. Más grande. No se ha tan amarrado, Daniel. Aquí ya tenemos la planta totalmente amarrada. Con sus raíces, ahora la vamos a poner un poquito más alta para que ya la matera, como lo están viendo aquí, ya queda totalmente amarrada. Ahora, este sustrato está compuesto por pinopátula de 2-3 centímetros con piedra caliza de 2-3 centímetros. Es importante que ese sustrato sea grueso, porque las catleyas vienen de zonas cálidas y donde necesitan muy buena ventilación sus raíces. Ponemos el sustrato con mucho cuidado. Y lo vamos a tapar hasta que el cuello de la planta se debe observar. Porque no admite la catleya, no admite que les tapen el cuello de la planta. Aquí lo van a ver, después más cerquita, vamos a echarle los mocotes al frente de donde está el sistema radicular contra el rin, más o menos esta cantidad, y lo vamos a poner lo más esparcido posible. Y hacer un ligero movimiento, el sustrato todo se entierra. Entonces, ya cuando ustedes ya lo terminaron, ya la planta quedó totalmente sembrada. Ahora vamos a irnos para la parte trasera. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que dedicarnos a quitar lo que más yo pueda, de quitar el musgo que tenga, para que la planta tenga una buena aireación. Quitamos todo esto, lo que más se pueda. Se le quita sin ningún problema. Quitamos el musgo, que me cae tan regular para estas plantas, porque necesitamos que estén muy aireadas. Y una vez ya esté la planta así, ya la podemos dejar un rato hasta que tengamos la nueva brotación. Y ya cuando tengamos una nueva brotación, que seguramente va a emerger cerca de este brote, cuando le tengamos la nueva brotación con nuevas raíces, ahí sí arrancamos la planta del todo y ahí tenemos una nueva planta en muy buenas condiciones. Posteriormente vamos a coger el nombre que tiene la planta y se lo vamos a poner a esta nueva matera. Vamos a limpiar bien el nombre, mientras Daniel limpia bien el nombre, yo voy a hacer el alambre para que hagamos el huequito para poder poner el nuevo nombre. Ya se puso al rojo vivo, ya lo ponemos aquí en el rin, el huequito, y ponemos la nueva marca. Recuerde que a mí no me importa la fecha, porque lo más importante, ¿cuándo voy a resembrar esta planta? Cuando otra vez se nos esté saliendo del rin los últimos brotes. Esta planta ya quedó firme y quedó bien sembrada. La planta ya quedó bien sembrada. La planta ya quedó bien sembrada.